Ok, aquí vamos a grabar el video que sigue de... Voy a apagar el teléfono para que el número suena ahorita. Vamos a grabar el video de cómo instalar la sesión de Linux o Linux Subsystem for Windows para que los que tienen Windows puedan tener Linux y un terminal y compilar en C++ desde ahí. Entonces, aquí están las instrucciones para mi clase TS-1033. Tiene esa liga lo de Chris Hoffman de hace casi dos años, de how to install and use the Linux Bash shell en Windows. Ok, yo lo he hecho varias veces. Entonces, voy a... Aquí habla de virtual machine y hay una manera de corredir una máquina virtual en Windows también. Esa es una opción. Pero yo voy a hacerlo con ese modo. Entonces, si siguen las instrucciones, lo que dicen la primera cosa que debes hacer es abrir su control panel, ir a software. ¿Dónde está el software? Programs. Ok. Programs, turn Windows features on or off. I'll make this bigger so we can see it all. And what we want to do is vamos a ir a Windows Subsystem for Linux. Decirles sí. Otra vez es el Windows Subsystem for Linux. Ahí está. All right, I added some out there to make it a little bit shorter. And now it's going to ask us to restart because, well, it's Windows, and it's going to ask us to restart. Be back right after the restart. Ya de regreso después de iniciar, hacer inicialización de Windows, restart Windows. All right, so we did. Windows Subsystem for Linux. Ya está instalado. Voy a cerrarlo. Voy a cerrarlo. Voy a abrir el store de Microsoft. Vamos a buscar Linux. Lo que queremos es la Ubuntu. Hay varias opciones, pero vamos a instalar la Ubuntu, que es popular. Instalar, I own this app. Well, it's free. Instalar. Y va a instalarlo. Voy a hacer un edit en ese momento. Ah, no, está bien rápido porque lo tenía en el cache. Ya pidió, I'm going to put it on my start menu. Cool, so we're good to go. And I'm going to launch it. Perdón por el inglés y español mixto. Así es mi vida diario. Como un canadiense en México desde 1995. A lo mejor vamos a necesitar un edit aquí. Hay un poco de configuración aquí. Luego vamos a tener que poner un usuario y password. Puede ser diferente que el usuario y password de su máquina de Windows. Realmente no importa. Lo importante es recordar cuál es el password. ¿Por qué estamos usando Linux sobre Windows? Pues realmente es importante que los alumnos en esas carreras sí aprendan algo de Linux. Cualquier ingeniería. De hecho, ese es el sistema operativo más usado en varias plataformas. Aquí tenemos que empezar a poner usuario. Entonces voy a usar mi usuario de siempre. Y un password. Ahora casi es todo, pero pueden correr su programa con el Start y Ubuntu. Pero voy a mostrar unos detalles. Deben tener siempre actualizados sus máquinas. En Windows y Mac y sistemas operativos modernos ya se bajan y aplican las actualizaciones automáticos. Soy profesor de seguridad y podemos hablar de por qué es tan importante hacer eso. Uno son manuales. En general, Linux en ese tipo de ambiente es manual, pero si tienen una máquina disponible en internet a todo tiempo, debes configurar cómo aplicar los updates. Entonces, sudo apt update. Lo que hace esto es, el sudo es super user do. Que vamos a correr ese proceso como un admin de la máquina, no un usuario normal. El apt es el programa de administración de paquetes de Ubuntu. Update es que jala desde internet las actualizaciones recientes para esa versión del sistema operativo. Entonces, lo voy a correr. Voy a poner mi password y ahí va. Está conectando con varios sitios donde está configurado. Y esas son cosas que puedes cambiar. Donde están los sitios donde está jalando los paquetes. Y buscando lo que son los updates. Debe ser más o menos rápido. Otras opciones de usar Ubuntu es que puedes instalar una máquina virtual y tener toda la máquina virtual con Linux. Puedes, si tienes tu propio hardware, puedes configurar tu máquina con puro Linux. Normalmente mis máquinas así lo tengo, pero tengo Windows para hacer videos con alumnos. Y de hecho, tengo un software como lo estoy usando para grabar videos. Que es Camtasia, que es para Windows. Es para Mac también, pero no tengo Mac. sudo apt-upgrade. Entonces, hice update para jalar los paquetes. Upgrade es para hacer, aplicar los upgrades de mi sistema. Entonces, voy a correr, ¿no? Me muestra. Eso es todo lo que va a instalar. Voy a decir sí. Y ya. Ok. Ubuntu, porque lo usamos, es muy popular. Yo recomiendo a alumnos instalar Ubuntu porque es el más común. En uso de mis otros alumnos y es bueno tener acceso a todo. Yo tengo desde, oh, desde creo 1993 usando Linux. Entonces, tengo muchos, muchos años usando Linux. Es mi sistema operativo de preferencia para trabajar. Windows es un excelente sistema operativo para jugar videojuegos. Y a veces tiene un software especial como el de Camtasia que estoy usando para grabar software que me gusta. Yo lo compré hace años y cuando tenía Mac, de hecho. Y está disponible en Mac y Windows. Hay software para grabar en Linux, pero para grabar videos de Windows necesito un Windows instalado. Voy a buscar cómo grabar los videos para Mac similares. Voy a bajar el CD hoy para ver si me pueden apoyar en esto. Y, pues, para no hacer más lata voy a dejar ese correr y... Pues ahí va. Ahí va avanzando. Ok. Voy a hacer pausa ahorita y regresar cuando ya está terminando. Bueno, I guess the network timed out or something. So, I'll just show you one more thing before I close this video. So, make sure I have the focus over here. You can actually do this in one line. Sudo apt upgrade. So, the semicolon, what it does... Ya regrese de inglés. Me estaba limpiando aquí atrás. Y regrese. Sudo apt update punto coma. Y luego sudo apt upgrade. Ahí tengo un espacio extra ahí, pero normalmente no importa. Si corro esto, lo que va a hacer es hacer los dos un golpe. Entonces, eso es normalmente lo que hago cuando abro mi terminal. No pedí el password porque tiene un timeout del password de la vez pasada que lo aplicó. Ya va a aplicarlo, pero voy a cortar ese video y seguir en el siguiente video lo que es instalar las herramientas a G++. O Python o lo que sea, porque eso fue solamente parte de instalar Linux sobre Windows. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?